Bueno, pues vamos con la información local en este trece de junio, vamos a ver qué trae la información local de este día, bueno, pues vamos con Antonio Hernández de Cruz Roja, nos da las principales incidencias que ocurrieron en San Miguel de Allende durante este fin de semana. Mira, con los datos de la última semana, hubo una movilización intensa por parte de las unidades de emergencia de Cruz Roja, teniendo un total de ciento treinta y nueve servicios cubiertos por por las ambulancias y el personal de esta delegación, teniendo cuarenta y siete registros de pacientes por de atención por origen traumático, así como setenta y cuatro por origen clínico, por diversas enfermedades, como ya lo mencionamos. Tuvimos también un número importante de accidentes automovilísticos, al menos que destacan en la semana, en total con fueron seis, dejando un saldo de ocho personas lesionadas. Desafortunadamente, pues también tuvimos incidentes de tránsito, dejando tres personas que fueron atropelladas por por vehículos de motor y pues bueno, continuamos con 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 las incidencias de violencia en nuestro municipio, de lo cual resultan tres personas heridas por arma arma de fuego. Quiero comentar también que dentro de en esta semana también se suscitó en en una de las de las colonias del municipio, bueno, la el fallecimiento de un pequeño de dos años, esto por por inmersión, desafortunadamente cayó en un aljibe y pues bueno, se se dio su deceso. ¿Alguna recomendación? Pues igual Josué, como cada semana recomendándoles que como conductores respetemos los límites de velocidad, que como conductores de motocicleta también usemos los aditamentos de protección en los vehículos, por favor no lleven a los a los pequeños en los asientos de delanteros, sino que viajen en en los dispositivos también en las sillas adecuadas para para el pequeño dependiendo de su edad y pues próximamente tenemos también el el evento conmemorativo de de la fiesta de San Antonio el próximo domingo del cual también estaremos participando en un total con 14 ambulancias y 75 elementos y pues bueno ante esto pues nada más recomendar a la población que se proteja del de los rayos del sol en dado caso no sabemos cómo va a estar el clima Josué, sin embargo que consideren la la hidratación para que no tengan ninguna ninguna eventualidad ahí o algún contratiempo durante el evento y que lo puedan disfrutar en familia también eso no muy importante que nos comportamos este como como gente civilizada y que disfrutemos el evento precisamente que es familiar para para todos los sanmiguelenses. ¿Es un día de bastante trabajo también para el Cruz Roja no que está apoyando el evento? Claro que sí como tú lo mencionas pues bueno el despliegue de unidades de personal pues es bastante entonces hay que estar al pendiente de los eventos o de las emergencias que se susciten durante el trayecto del desfile y por supuesto sin dejar descubierta las emergencias en en el resto de la ciudad. Bueno pues ahí está lo que ocurrió en el fin de semana en San Miguel de ahí donde vamos con Cuco Gómez habla de la festividad de la Santa Cruz del Buen Camino que se llevó a cabo este fin de semana. Quedamos muy contentos porque dijimos el cielo también lloró de amor de gusto pienso que es de gusto y pues sí nos a veces nos porfirica un poquito porque ya no no se realiza igual por ejemplo el sábado que se retomó nuevamente la la carrera pues tuvimos que esperar hasta que calmó el agua algunos jugadores decían no que la hacemos o que o nos vamos o que pero entre ellos mismos se animaron o no vamos a hacerla y se las hicieron y así ayer por si nos retrasó un poquito en las cosas que teníamos programadas pero en la tarde ya nos dio gusto que estuvo muy bonito ya ya no llovió el grupo de los muchachos de la Azteca del grupo Yes que antes era el grupo Galaxia cuando se puso de lujo tocando como en sus mejores tiempos la vez que fui con Javier le digo se va a estar los muchachos Yes y eso pues se van a poner de gala porque están en el barrio dicho y hecho estuvieron muy contentos y tocando pero lástima que antes de una vuelta si no te ahí para todos los que gustan bailar no hombre pues para que no soltaban pareja y pues en todo eso creo que nos fue bastante bien ya en la misa muy muy bonita aparte de que era la dominical el padre Josué que fue el que nos hizo favor de venir este año una misa muy diferente a todas las que solemos este asistir los domingos una misa especial para la Santa Cruz y con mucho sentido y pues un año más que que nos dio licencia a Dios y la Santa Cruz y es tan así que aquí tenemos a la Reina de la Paz que siempre que ella está todavía se siente más paz todavía más armonía y cuando ella está pues si se siente el lugar triste y no falta por ejemplo por ahí que algunos cositas que quieran pasar entonces por eso siempre la procuramos y por qué lleva a la Virgen de la Paz que tiene que ver con la festividad de la Santa Cruz mucho miren ustedes simplemente saben que la Virgen de la Paz es la Virgen María las mismas pueden ser 20 30 nada más que bajo muchos nombres para si no nos gusta venerar la de un modo de otro del otro y es un significado que siempre la tenemos aquí tratamos de que siempre la tenemos aquí porque porque como te digo nos da bastante paz nos da mucha tranquilidad no unía muy bonito no es la primera vez que que lo hacemos con agua van con unas cuatro veces que no nos lo hacemos con la oca está lloviendo vámonos nos vamos ahí como tuviste lloviendo este bueno nos agarró el agua exactamente ahí en el jardín principal ahí fue donde ya pegó duro pero había ocasiones que desde aquí va a llover bueno vamos a mojar vámonos esa agua bendita no tenga esa agua bendita no nos pasa nada y con nombre pregúntale a cualquiera de los que estamos aquí llegamos pero empapados y todavía por la tuve miedo a una canal y ya esto es una canal por tenerle miedo a la canal no pues que me caigo de mera barriga a media calle y ya ni modo pues en vez de darme el pará se me dio esta risa pero como tú ves a pesar del agua siempre realizamos todo 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 lo que sí tratamos de como pudimos pues descubrir al señor porque si nos daba miedo a ver si por él iba a los brazos de la niña que salió de dolorosa y tú sabes que estuvo fuertecito el aguacero pues lo tapamos como pudimos pero él llegó intacto sin una gota de agua pero que sí somos jóvenes su la sábana santa nada así quedó como papel pues tuvimos que ponerle a esta que tiene ahorita pero no era la que tenía muy bonita no sé si la hayas visto es una sábana que se le mandó arreglar pero bueno por la agüita así ya no dejó que que estuviera todavía con en los brazos de la santa cruz pero ya hay una ocasión que se la volvamos a poner de vuelta porque casi cada año tratamos también de repetirle no no repetirle sino de cambiarles sus sábanas cada año cada año cada año entonces pues a ver en otra ocasión no vamos a ponérsela pero muy bonita la sábana que quedó bueno pues un saludo a todas las personas de la cuesta de San José el tecolote todos los que están cercanos aquí a la santa cruz del buen camino que por cierto canal 4 también aquí le llegan las bendiciones está cerquita de la santa cruz del buen camino y gracias que ahí me permitieron compartir en la carrera en la carrera que tuvieron que por cierto sí tardó un poquito en empezar porque se vino fuerte la lluvia y bueno pues vamos con ricardo villarreal presidente municipal comenta sobre la situación de seguridad en el municipio en donde este fin de semana se suscitó una balacera en una comunidad y un intento de extorsión bueno la balacera en las cañas fue una riña entre personas que estaban conviviendo entre ellos de hecho el que atacó al a uno de las víctimas era una pariente de la propia víctima es decir estaban tomándose sus cervezas estaban ahí alcoholizados y los tres están detenidos javier los tres agresores están detenidos fueron ya consignados al ministerio público la verdad es que pues nosotros no podemos meternos a cada una de las fiestas que se lleva a cabo en san miguel de allende yo lo que les pido es que tomen con responsabilidad y que no se agredan entre los mismos asistentes a una fiesta no quién sabe por qué se hayan peleado lo que sí les puedo yo decir es que los tres están detenidos han sido consignados y seguramente serán sancionados ya por el ministerio público y por los jueces y una extorsión que hubo una nota que dio el municipio de un taxista bueno también se quiso extorsionar a una persona un abogado se le dio cuenta al 066 y el 066 de inmediato acudió y detuvo esta persona y pues ya será en su momento el juez penal el que defina la situación jurídica de este de esta persona lo que pasa porque debo ser muy claro en san miguel de allende no tenemos extorsiones javier lo que sucede es que normalmente marcan de algún otro estado de la república y te dicen que tienen a tu hija tu prima tu sobrina yo lo que le sugiero a todos y cada uno de ustedes es que cuelguen javier el problema se acaba colgando es así de fácil cuando tú les cuelgas no te vuelven a marcar si te ve nervioso y si te dicen hay a poco mi hija dónde está y no sé qué entonces te empiezan a marcar y a marcar y a marcar y siempre te piden que deposites en un oxxo en un electra en algún lugar en donde es muy fácil con credenciales falsas en otro estado de la república recoger el dinero que tú les deposites aquí entonces creo que esto tiene muchos años y el problema se acaba colgando javier son profesionales de esto javier y cuando les cuelgas se acaba a mí javier me han hablado hace poco me hablaron y fíjate nada más me decían que me estaban hablando del 066 de san miguel de allende les dije y quién me está hablando no denme su nombre y a la hora que pues yo me decía no identifíquese yo no me voy a identificar porque quién es usted pues total me acabaron mentando la madre y me colgaron javier evidentemente era mentira no te piden información además hoy hoy todos tenemos en nuestros celulares nos aparece de dónde nos están marcando y si no es una lada de san miguel si es una lada de quién sabe dónde pues ni para qué contestar y si contestamos si no es alguien que conozcamos hay que colgar de inmediato normalmente ni siquiera son números de aquí javier es gente de otros lugares y pues andan viendo a ver quién cae es como cualquier negocio no hablan a 200 personas y alguno cae y pues con ese financian el seguirle hablando a otras 200 y también nos habló el presidente ricardo villarreal sobre la entrega de casas diferentes que se llevó a cabo la semana pasada por ejemplo la semana pasada entregamos apoyos de vivienda a cerca de 60 familias sanmiguelenses y además javier un tema que es bien importante hemos detectado que en san miguel de allende uno de los más graves problemas es precisamente el tema de vivienda y el hacinamiento que es el hacinamiento javier es que en un mismo cuarto viven más de cinco personas y a veces viven hasta ocho nueve diez personas y ahí tenemos que atacar muy fuerte ese programa hemos llegado a acuerdos con el gobierno estatal con el DIF y con la sedato a nivel nacional a nivel nacional para que este año javier construyamos por lo menos 600 acciones de vivienda en el municipio de san miguel de allende y eso nos va a ayudar a combatir este hacinamiento enormemente porque en muchos de los casos lo que se va a hacer es un cuarto adicional y entonces en lugar de que vivan seis siete personas en el mismo cuarto pues ya tendrán un cuarto adicional para que vivan las familias de una mejor manera javier creo que eso va a ayudar mucho al municipio de san miguel de allende por otro lado bueno ahí nada más generalmente toda la casa diferente y los apoyos a vivienda se iban a las comunidades siendo que en las colonias es donde hay este hacinamiento más tremendo y se empezaron a hacer acciones ya hace algunos años para que en la zona urbana también se pudiera hacer esto esto se continúa porque en las colonias es uno de los lugares y ahí no se podía sin duda alguna javier como tú sabes tenemos un acuerdo con el gobierno del estado en donde estamos trabajando en las zonas impulso que llama el gobernador aquí en san miguel se escogieron dos áreas el área de los rodríguez y el área del ejido de tirado y ahí en el ejido de tirado que es una parte muy importante de nuestra mancha urbana en donde viven miles de familias san miguelenses nuestro compromiso es muy puntual por un lado agua drenaje para todos electrificaciones hemos ya puesto más de mil quinientas tomas de agua al día de hoy en esta administración javier y adicionalmente también es atacar el hacinamiento hay mucha gente que vive en esa en esas colonias del ejido de tirado que viven en condiciones muy complicadas y ahí vamos a construir un gran número de acciones de vivienda para que logremos de esta manera pues mejorar la vida de las familias en esta área porque lo dices claro no solamente son en las comunidades rurales en la mancha urbana de san miguel tenemos varias áreas con muchas complicaciones y para lograr sacar a la gente de esa pobreza pues tenemos que darle los servicios básicos que necesita y una vivienda que tenga calidades mínimas para que puedan desarrollarse plenamente sobre todo las niñas y las niñas javier sí que es la necesidad de la vivienda y bueno pues ahí el DIF haciendo su trabajo en cuanto a las casas diferentes por otra parte también Ricardo Villarreal habla de el apoyo que está dando para la educación con la firma de un convenio con el INAEVA y la próxima entrega de zapatos y útiles a alumnos de nivel básico una parte muy importante es la educación Javier hay un dato que es en mi opinión desgarrador 40% un poco más del 40% de los adultos de San Miguel de Allende no terminó la primaria o la secundaria Javier y eso es terrible ¿qué quiere decir? pues que en el pasado no había oportunidades para que la gente pudiera acudir a la primaria y a la secundaria hay más de 50 mil hombres y mujeres sanmiguelenses que tienen más de 15 años y que no pudieron terminar la primaria y la secundaria en muchos casos Javier y ahí también vamos a trabajar no solamente para que los niños y niñas sanmiguelenses no vuelvan a padecer esto que todo el mundo acabe la primaria y la secundaria se han incluso aumentado enormemente los niveles en materia de preparatoria hoy estamos calculando que para el próximo ciclo escolar que arranque en el mes de agosto 7 de cada 10 sanmiguelenses por lo menos ingresen a la preparatoria lo cual pues es un número muy muy importante pero también queremos acabar y ayudar a los adultos que no pudieron terminar el día viernes firmé un convenio con el INAEVA que es una institución para la educación de los adultos del gobierno del estado en donde vamos a hacer un esfuerzo sin precedentes Javier para que podamos sacar certificados de primaria y o de secundaria a quienes no lo tienen y aquí a través de tus micrófonos los invito a que participen en esta campaña yo sé que mucha gente que me está escuchando que a lo mejor pues trabaja en distintas prestaciones de servicios o son comerciantes o son taxistas o son muchas áreas de la economía de San Miguel es gente que tiene mucha capacidad Javier que sabe perfectamente cómo llevar a cabo la economía de un negocio la economía de sus familias y tiene conocimientos lo que no tiene es un certificado quizás de secundaria y entonces vamos a convocar a partir de esta semana para que a partir de la semana que entra se hagan exámenes masivos que van a requerir para sacar ese certificado por ejemplo de secundaria que es la mayoría de los casos exhibir su certificado de primaria y nosotros como gobierno municipal los podemos ayudar a conseguir el certificado de primaria lo único que necesitan saber es dónde estudiaron en el momento que hicieron su primaria con ese certificado y un par de requisitos adicionales se les haría un examen único Javier que duraría entre una hora y una hora y media y con ello podrían sacar su certificado de secundaria en una semana Javier lo cual evidentemente es muy importante porque pues le da algo a la gente que no tenía y sobre todo también es un ejemplo de decirle a sus hijos, a sus hijas que siguen luchando por prepararse Javier y en muchos casos además pues también sabemos que muchas veces cuando están convocando para algún empleo, alguna empresa pues siempre te dicen mínimo secundaria entonces por eso también es importante que tengan este certificado porque los va a ayudar a que el día de mañana puedan obtener mejores empleos y mejor pagados y bueno el día de hoy estaré yendo a varias escuelas en donde estamos con esta campaña muy importante educativa todos los lunes visito distintas escuelas para ver cómo está su infraestructura hoy estaré en el Sabes de Agustín González y en el de Cruz del Palmar ahí habrá también recursos importantes por parte del Estado y de nosotros como municipio para seguir mejorando la calidad de estas escuelas sobre todo en materia de infraestructura tú sabes Javier que nuestras escuelas tienen muchísimos rezagos, muchas carencias y necesitamos que tengan mejores calidades, mejor infraestructura para que nuestros niños, nuestras niñas, para que los jóvenes puedan seguir estudiando con una mejor calidad por cierto Javier me han preguntado mucho acerca del compromiso que hicimos en campaña de que el próximo ciclo escolar les demos zapatos y útiles escolares a todos ya estamos en ello, estamos en un proceso ya de adquisición van a ser más de 45 mil pares de zapatos Javier y 45 mil paquetes de útiles escolares que entregue el municipio de San Miguel de Allende en agosto y ahorita que termine el año invito a todos los niños, a las niñas que le echen muchas ganas porque el municipio de San Miguel estará premiando al mejor promedio en cada salón desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria en cada escuela, en cada salón el mejor promedio, uno que será dicho a nosotros por sus propios maestros la idea es que el maestro nos diga pues que en el salón de cuartos es el mejor niño o niña en el de quinto, en el de sexto y así hasta tercero de secundaria y les vamos a entregar una bicicleta a cada uno de esos niños como un premio a su esfuerzo porque estamos convencidos que quien más esfuerza pues le tiene que ir mejor en la vida y los niños tienen que irlo aprendiendo desde chiquitos y por otro lado pues también para que fomentemos el uso de la bicicleta como un medio de transporte para el futuro de nuestro municipio Bueno, vamos con Marisol Samarripa ella es de PACE informa sobre las actividades y capacitaciones que estarán ofreciendo el próximo 16 de julio Mi nombre es Marisol Samarripa estoy en la coordinación de comunicación en PACE MD lo que estamos haciendo aquí es estar invitando a la población al curso que va a haber de RCP y uso del DEA como parte del programa Pueblo Seguro Ciudad Cardioprotegida que se lleva a cabo aquí en el jardín principal y está celebrando su sexto aniversario el día 16 de julio de 2016 Seguramente tendrán diferentes actividades ese día tenemos actividades sociales o sea, la principal actividad que tenemos es el RCP, el uso del DEA y módulos de asfixia pero también estamos promoviendo el estilo de vida saludable y tenemos actividades como carrera de trotadores, carrera pedestre paseo ciclista, caminata familiar y zumba y crossfit Muy bien ¿Cómo puede integrarse a esta serie de actividades? o bien a tomar el curso de examen? Tenemos inscripciones en varios puntos de aquí de San Miguel de Allende como la Biblioteca Pública tenemos en algunos establecimientos en los lugares donde tenemos los desfibriladores que es Plaza La Luciérnaga Plaza Alhóndiga lo tenemos en la Biblioteca Pública Hotel Roswood el Jardín Principal en Turismo las inscripciones son mediante la página de INVET tenemos inscripciones también por Facebook por correo electrónico pueden inscribirse aquí en este módulo o bien el día del curso llegar e inscribirse las inscripciones son media hora antes del curso Muy bien Bueno, decirle a la ciudadanía que es importante tener este tipo de conocimientos para cualquier tipo de emergencia Es muy importante exactamente tener, estar conscientes más bien que un evento cardio bueno, una muerte súbita cardíaca o algún evento puede ocasionarse en cualquier momento o en cualquier lugar y es mucho mejor estar preparados Bueno, pues ahí está el trabajo que hace Pace con todo esto de los desfibriladores que luego hay cuando viene un infarto como hay que hacerle para salvar una vida y esto salva vidas La maestra Fabiola Ruiz informa sobre la Escuela de Educación Especial para Niños con problemas auditivos e invita a que se acerquen a conocer esta institución Bueno, le comento es una escuela que inicia en el año de 2012 y esta escuela inicia a partir de una necesidad comunicativa esencialmente porque hay muchos jóvenes y alumnos sordos regularmente se les conoce como sordomudos pero el término adecuado es sordos y bueno, prácticamente a partir de ello es que comienza la escuela con apoyo de diferentes instituciones un apoyo fuerte que tenemos es del Club Rotario Internacional y es una iniciativa que tiene una serie de personas con buena voluntad es una asociación civil y se crea la institución y actualmente tenemos un programa de capacitación laboral se ofrecen diferentes talleres a los jóvenes para poder ofrecer una inclusión a la larga en lo laboral y además tenemos un programa académico que cubre necesidades con alumnos desde los primeros años de 3 a 6 años tenemos el preescolar para niños sordos y estos chicos también reciben apoyo de la escuela con el programa académico muchos de ellos no tuvieron alternativas educativas previamente o tuvieron certificados que, bueno, finalmente no cubrían con toda esta parte de conocimiento y aprendizaje que requerían y que en este momento la escuela les otorga o sea que hay opción para los niños sordos y que lo mudo es porque no escuchen regularmente como no hay esa posibilidad de escuchar la lengua oral obviamente no hay el desarrollo de la lengua oral como primera lengua sino la lengua la primera lengua para las personas sordas tendría que ser la lengua de señas en este caso la lengua de señas mexicana es la que, bueno, prevalece en México ¿Cómo se puede comunicar con otras personas que se saben hacer las señas? Así es Cuando no, ese es el problema La problemática esencial con las personas sordas es que muchas veces pasan años aislados no reciben comunicación no reciben información de sus contextos las familias de algún modo también están impedidas con ellos porque no tienen los recursos para poderse comunicar justo en la escuela también estamos estamos teniendo un programa para poder ofrecer talleres y cursos de lengua de señas mexicana para familiares o docentes o personas que estén interesadas en interactuar con la comunidad de sordos Pues sí, es que a veces esconden las personas que tienen alguna discapacidad y eso es incorrecto hay que llevarlos a que aprendan y bueno, pues pueden llevar una vida normal con esa discapacidad yo conozco a muchos discapacitados que andan en la calle todos los días y no pasa nada o sea que la discapacidad es algo con lo que se puede vivir y yo creo que todos tenemos alguna discapacidad en esta vida ¿Cómo se puede asistir a esta escuela? Ok, a esta escuela podemos asistir bueno, cualquier persona puede ponerse en contacto con nosotros estamos en la calle de Humarán 107 en la Colonia Centro nuestra página de contacto es www.eeesma.com y ahí pueden también recibir información al respecto de nuestros programas y bueno, es importante hacer énfasis que las personas sordas pueden hacer cualquier cosa menos oír o sea, esa es una frase que es muy conocida dentro de la comunidad de sordos porque finalmente tienen grandes potencialidades que explotar y nuestros alumnos no son la excepción los invitamos, próximamente tenemos una en lo que le llamaríamos un open house es una apertura de las instalaciones de la escuela para que las personas que estén interesadas en conocer nuestros programas en conocer cómo trabajamos vamos a dar una muestra el día 8 de julio de 10 de la mañana a 1 de la tarde están todos invitados nos va a dar mucho gusto que conozcan nuestro programa y a nuestros alumnos porque finalmente la comunidad extensa hace también la diferencia si hay más información hay más información con las familias hay más sensibilización con el entorno y obviamente hay mucho más inclusión y respeto hacia las diferencias bueno, pues vamos con el licenciado Eliazar Romero Domínguez el famosísimo Chal le da a conocer que estarán llevando a cabo un registro de propiedades y monumentos de la zona patrimonio de la humanidad e invita a los habitantes de esta zona a que se inscriban pues, buenas noticias Javier yo recuerdo que hace bueno, en el 2001 ya 15 años estuve contigo para comentarte que habíamos solicitado que se registrara que se inscribiera en el registro público de la propiedad la zona declarada monumento histórico nacional pues tenemos 15 años y afortunadamente ya lo conseguimos Javier en 15 años estuvimos dando pues allí algunos trámites para que esto fuera posible yo quiero agradecer antes que nada al señor gobernador del estado y al director del registro público de la propiedad pues que se ha hecho de alguna manera realidad esta solicitud que hicimos y pues es también necesario es también parte del objetivo de mi llamado Javier pues la única manera que encontramos porque el reglamento que tenemos del registro público de la propiedad no tiene un lugar donde registrar este tipo de documentos que es el caso del decreto de 1982 en donde se declara a San Miguel de Allende como zona monumento histórico nacional y también la declaración de San Miguel de Allende como patrimonio cultural de la humanidad entonces pues la verdad estamos muy agradecidos con el gobernador y con el director de registros públicos muchísimas gracias y nada más que es mucho trabajo ni modo es la única alternativa y eso es lo que les quiero decir a todos los sanmiguelenses pues a los que están dentro de esta zona y de la zona patrimonio de la humanidad entonces lo que nos piden es que hay que registrar inmueble por inmueble Javier para que cada casa de los sanmiguelenses que sería un halago sería un honor imagínate que tu casa sea patrimonio cultural de la humanidad entonces casa por casa edificio por edificio monumento por monumento tenemos que registrar y entonces pues solicitarle a todos los sanmiguelenses los que quieran colaborar a todas las asociaciones a los colegios de abogados de arquitectos de ingenieros en fin a todas las asociaciones a los notarios que por cierto pues hay algunos notarios que no les gusta mucho la idea no sé por qué porque si lo valoran bien sería beneficio inclusive para ellos y para todos pero en fin todas estas barreras este se pudieron vencer y solamente está esta alternativa Javier pero es un es un logro muy importante para San Miguel de Allende que sería el único la única ciudad o sitio en donde cada uno de los bienes estarían valorados como un monumento histórico nacional y patrimonio cultural de la humanidad eso es bien importante y estamos muy contentos así es de que todos los sanmiguelenses necesitamos el dato de registro con su escritura pública para poder acudir al registro público y registrar ese bien inmueble y pues será su casa o su negocio o lo que sea será patrimonio cultural de la humanidad y monumento histórico nacional así es de que esto eleva el precio de todos los bienes que se registren así tú lo sabes Javier el valor que van a tener por ser declarados de esta manera así es claro aunque a lo mejor aunque a lo mejor muchas de estos patrimonio de San Miguel ya están en manos de extranjeros ¿no? pues pues sí pero pues como decía algún representante de la UNESCO pues es que hay que recordar a los sanmiguelenses y a todos los vecinos que estén en una ciudad o sitio declarado patrimonio histórico que ya no es solamente de la propia ciudad es de la humanidad entonces este qué importante ¿no? qué importante que tu casa sea patrimonio cultural de la humanidad y como tú dices sí pues los extranjeros también son son habitantes de San Miguel que los recibimos con las manos plazos abiertos las perdón y eso pues creo que a veces hay muchos bueno ahí tienes el ejemplo de Don Stilin Dickinson que la verdad no muchos sanmiguelenses hacen los que hizo Stilin Dickinson por San Miguel de Allende o Felipe Cocío del Pomar o el padre Mojica digo este hay muchas personas que han venido a San Miguel a dejar su vida o está buena ¿no? que acaba de morir de fallecer a dejar su obra y su vida en San Miguel de Allende y que le hicieron mucho bien ¿no? a partir de Mojica y de Felipe Cocío del Pomar y de Dickinson y de Don Llovino Zavala pues se vino toda esta vorágine de personas de distintas nacionalidades a vivir por lo menos en el verano Javier a San Miguel de Allende entonces pues sí y qué bueno que también la sepan valorar ¿verdad? muy bien Javier y otro anuncio que quería decir la verdad yo pienso que el gobernador en turno que tenemos el licenciado Miguel Márquez Márquez seguramente con todo lo que está haciendo pasará a ser en historia para San Miguel de Allende el mejor gobernador fíjate que también acaban de aprobar en lo general el proyecto del parque lineal del arroyo de las cachinches que tú lo conoces Javier entonces ya me llegó un escrito en donde se aprueba en lo general el proyecto en una primera etapa pero obviamente aquí también participará el ayuntamiento y el ayuntamiento le corresponde pues los datos topográficos la volumetría la autorización ambiental la autorización de la Comisión Nacional del Agua todo eso le corresponde al ayuntamiento o sea aquí es que tenemos que participar todos el gobierno del estado ya dio su visto bueno ahora corresponde al ayuntamiento y a todos los ciudadanos de San Miguel apoyar para que esto sea una realidad la verdad con esta obra que es la obra más importante a nivel de desarrollo urbanístico que se construirá en San Miguel de Allende sin duda es todo el arroyo de las cachinches Javier hay una primera etapa pero está aprobado el proyecto en general o sea la verdad agradecidísimos con el gobernador del estado con el director de obra pública y pues también a todos los ciudadanos hay que colaborar con ellos hay que echarle toda la carne en el asador como se dice coloquialmente y apoyar esto porque la verdad es una obra que como te lo decía en alguna ocasión desde don Lázaro Cárdenas se estaba realizando fíjate más de 80 años así de que estamos muy agradecidos y pues que bueno en beneficio de San Miguel de Allende de todo esto nosotros ponemos nuestro granito de arena afortunadamente se han hecho realidad todos estos trabajos que hemos iniciado como también se hizo realidad lo de que estuvieran en San Miguel de Allende los tres poderes y que se nombrara don Ignacio de Allende al generalísimo don Ignacio de Allende como hijo predilecto del estado de Guanajuato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!